A las sombras de un guamúchil Y ella decía que la quería Que era la única que había en su cabrazón Y ella decía que lo quería Pero que el cabro era un cabro muy caramba Cosas de la vida animal Y de las sombras del guamúchil Donde estaba con mi amor Se alejó la cabra, su chil, su chilera, su color Y mi amor decía que tenía la cabrita la razón Y entre yo y mi prenda amada Empezó otra discusión Yo le decía Sí, sí que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía Sí, sí que me quería Pero que yo era como el cabro de caramba Mentira Yo le decía Sí, sí que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía Sí, sí que me quería Pero que yo era Era como el chivo cuatezón ¡Suscríbete al canal! 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 que hasta con el viento se mandaba a acariciar. Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, mas sé que me muero si ya no te vuelvo a ver. Ay, así es, así es, mi querido Cuco, así es. Estas cosas que pasan. No sé qué me da dejar pa' siempre tu vida, saber que ahora solo serás para mi prohibida. ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar. Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, mas sé que me muero si ya no te vuelvo a ver. No sé qué me da dejar pa' siempre. Lo que corre en mi sangre es la esencia bendita de una hermosa mujer. Lo que mora en mi alma es solo su querer. Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad. No me cabe en la mente ver otra realidad. Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar. En los ojos que encerraron existir y no dejaron ir. De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz. Quiero oír el dulce tono de su voz. Diciéndome que no era en serio aquel adiós. Aquella que hizo conmigo de aquel mentido. Falto de amor, su más fiel y enamorado soñador. Aquella que a mi vida le cambió el color. Yo busco hoy. De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz. Quiero oír el dulce tono de su voz. Diciéndome que no era en serio aquel adiós. Aquella que hizo conmigo de aquel mentido. Falto de amor, su más fiel y enamorado soñador. Aquella que a mi vida le cambió el color. Yo busco hoy. ¡Chau! ¡Hoy de espíritu! ¡Chau! ¡Chau! Cosrência Cuando eras mía decían que chula prieta Y esos pirocos te hacían sentir muy bien Yo me creía el mismo Juan Tenorio Pues me decías que era la punta de tu tren Pero el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Diz que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle boteretas Yo no te jalo yo ya tengo a quien amar Cuando eras mía decían que me enumento Y esos piropos te hicieron harto mal Fue lo que te hizo romper tu juramento De que lo nuestro era un cariño sin final Cuando el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Diz que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle boteretas Yo no te jalo yo ya tengo a quien amar Y es que los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle boteretas Yo no te jalo yo ya tengo a quien amar Puedes irte que más da Sería inútil detenerte Mi pobreza no se va Y tú juegas con tu suerte ¿A dónde piensas llegar? Cargando con lo que sientes Ofreciste tu traición Y ya has agarrado un cliente Verás cuánto es que vale Lo que del alma sale Verás que todo es nada Con la vida comprada Algún día vas a saber Lo que se acabó Lo que se acabó Primero Si lo que sientes por mí Por su montón de dinero Ya no nos vamos a ver A ver quién siente más frío En las noches En las noches su calor Tendrás Extrañando el mío Algún día vas a saber Lo que se acabó Lo que se acabó Lo que se acabó Primero Si lo que sientes por mí Por su montón de dinero Ya no nos vamos a saber Ya no nos vamos a ver A ver quién siente más frío En las noches su calor Tendrás Extrañando el mío En las noches su calor Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada, tu sonrisa Tu boquita tan divina De mirarte la cintura Y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte en esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte en esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Te voy a llevar unas flores Y que no te людей Y que queremos Rytebleras Y que te quiero Gracias por ver el video Ya no quiero verte más, estoy completamente convencido Cómo me costó saber que estar pensando en ti es tiempo perdido Tengo que desprenderme del pasado Ya todo aunque no quiera es diferente Con todos los desprecios que me has dado Borraste la vergüenza de mi frente Ya no quiero verte más Me voy a confundir entre la gente Y voy tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Perdiéndome en tal forma que no pueda Aunque quisiera regresar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo no enterró Te quise como nadie te ha querido Y hoy quiero que te quieran más que yo Música Y voy tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Herviéndome en tal forma que no puede Aunque quisiera regresar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo no enterró Te quise como nadie te ha querido Y hoy quiero que te quieran más que yo Oiga primo si la mira no le cuente Lo que ayer en la parranda confese No le diga de mi pena sea prudente Ni del río que lloré Porque se fue, se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe Solo Dios y usted Oiga primo si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente En las noches cuando lloro de dolor Porque se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe Solo Dios y usted Se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada Desde que se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe Solo Dios y usted Y la pena que me invade solamente Dios la sabe No me lo vas a creer Pero ahora si he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Te sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena Te llena Te llena De orgullo Mi fe Se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia, prefiero partir Mi amor es tan tuyo, pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza, te llena de orgullo Mi fe se está ahogando, en tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia, prefiero partir Antes que pedir clemencia, prefiero partir Me di el corazón entero, le entregué todo el cariño Porque yo nunca pensé que me pagara con engaño Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato Y cuando yo más la quise, se largó con otro vato Ingrata y falsa, que mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa Le di el corazón entero, me entregué sin condiciones Porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato Y es que ella tenía una cara de que la virgen le hablaba Y cuando yo más la quise, me dejó una desdichada Ingrata y falsa, que mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa Ingrata y falsa, que mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa La chico palo y me avergüenzo de una cosa No estoy pa' tus malos ratos No soy tonto ni barato Te faltan lecciones Que ya aprenderás No voy a seguir tu juego Pues yo me voy o me entrego Pero en tus enredos Ya no me verás Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte De echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche en rara Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Y aunque me encantas chaparrita Me dejo que ir Adiós chiquita Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche en rara Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Y en mis ojos tu mirada No estoy pa' tus malos ratos No soy tonto ni barato Te faltan lecciones Que ya aprenderás No voy a seguir tu juego Pero en tus enredos Pues yo me voy o me entrego Pero en tus enredos Ya no me verás Y no voy a aconsejarte Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento A mí me dice dejarte Echar mis sueños al viento Y aunque tú me gustas tanto Me iré con la noche en rara Con mi pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Y aunque me encantas chaparrita Me dejo que ir Me dejo que ir Adiós chiquita Y no voy a aconsejarte El tiempo habla en su momento Y no voy a aconsejarte Y no voy a aconsejarte Pensamiento en blanco Y en mis ojos tu mirada Un día 28 Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero, los seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, pa que son las metralletas, ya que mi cabezado, rugieron 12 de 15, ahí quedaron dos muertos, enemigos de Lamberto, quisiera que fuera un cuento, pero señores es cierto, un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba despidado, cuando una sala certera, la vida le arrebataron, clínica Santa María, tu vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a azorar los tiros, ahí murieron 10 hombres, por esos mismos motivos, su muerte en la tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, lo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. ¡Gracias! 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 No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos, desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito, ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito. Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito, me dio a olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito, cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír, que morirme de tristeza. ¡Gracias! No se me hizo el milagrito, marmón. ¡Ah! Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza No te preocupes por mí No te preocupes por mí Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Ay, por debajo del puente Corren la guayna, hacen flores Morena mía, de mis amores Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo Que está cayendo La miele fría Si está cayendo Que caiga Asómate a tu ventana Morena mía Morena mía, muy de mañana Nada más a ti Nada más a ti te quiero No te preocupes por mí De las demás No hagas caso Morena mía, dame un abrazo Ahí les va la despedida Cortando flores y azares Aquí se acaban los barandales Aquí se acaban los barandales Aquí se acaban los barandales Ahí te voy Ahí te voy ¡Lacate mía, venga! Un barandales Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Que como tu me alumbre más Conmigo No quiero ser más que tu amigo Y en esta noche no hay más luna 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 Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande, el más grande de todos mis amores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores ¡Gracias por ver! Con mi conciencia a solas platiqué Tratando de entender lo que pasó Y hasta la última gota que lloré Le dijo a mi alma que se equivocó ¿En qué estaría pensando? Yo no sé Que pude aquellos brazos traicionar Merezco esta desgracia en que paré Y ahora como un loco pregunta Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar ¿Cómo iba a imaginar que tu intención Era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahorita mismo te me vas Y no llores chiquitito Si tú ya lo sabías Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Robando a quien tenía su lugar ¿Cómo iba a imaginar que tu intención Era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahorita mismo te me vas Mírame a los ojos Que ya están cansados Están destrozados de tanto llorar Dame la esperanza Dame la esperanza De volver a verte De besar tus labios Y poderte amar Es en mi vida Lo que yo más quiero Si te dije te amo No podría fingir Sé que tú comprendes Que te quiero mucho Si no estás conmigo Es mejor morir No tengo la culpa Ni será pecado Ser tu enamorado Y por ti padeces Si mi voz se quiebra Al decir tu nombre Es que tengo miedo A tu proceder No tengo la culpa De mi vida De mi vida De mi vida amando Alguien que quizás Jamás me llegue a querer ¿Qué importa mi llanto? ¿Qué importan las penas? ¿Qué importa que sufra Por una mujer? Por una mujer Y de verdad amor Yo no tengo la culpa De mi vida Música Música Miro tu retrato A cada mañana Y luego le canto Con el corazón Con el corazón Aunque estés muy lejos Mi canto Te envío Pero a Dios le pido Que me dé tu amor No tengo la culpa Y será pecado Ser tu enamorado Y por ti Padeces Si mi voz se quiebra Al decir tu nombre Es que tengo miedo A tu proceder No tengo la culpa De vivir amando Alguien que quizás Jamás me llegue a querer ¿Qué importa mi llanto? ¿Qué importan las penas? ¿Qué importa que sufra Por esa mujer? La 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 ¿Qué importa mi llanto? ¿Qué importan las penas? ¿Qué importa que sufra Por esa mujer? La 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 Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decía Las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Las noches, las hago días Voy llorando, mi desgracia Las noches, las hago días Si las copas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Las noches, las hago días Voy llorando, mi desgracia Las noches, las hago días Las noches, las hago días Las noches, las hago días No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris, el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 ¡Gracias! No me he despedido en mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Huevaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Tejas, es Texas muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Huesla, Coe, San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Endote en mi canción Hombre, depacito de la abriga Sesma, letra en mi canción Todale, por la abriga Volven en mi canción En mi canción En mi canción Y Y Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios La, 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 la... ¡Alba, abril! ¡Apiala, abril! Esta dice, mejor tú sigues feliz, y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar y gritarlo? ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, te voy, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Cantinas, muchas cantinas! ¡Cantinas recorros de arriba abajo! Estoy hasta el héroe fondo, no puedo caer más rápido, Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, paciente Si te partigo, que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí quede, quede el diablo Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que en la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Pero ya no me vuelvas a perder La Huasteca está de lujo, se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falsede que era el alma del trovero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de su tierra, las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran, sin consuelo, malagueña, salerosa Ya se fue, su pregolero Música Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero El cañal ya está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duero y suspira en cada vuelta La Azucena y la Cecilia lloran, 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 sin consuelo, malagueña, salerosa Ya se fue, su pregonero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran, sin consuelo, malagueña, salerosa La Azucena y la Cecilia lloran, lloran, sin consuelo, malagueña, salerosa Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Que no decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Música Mi primer suspiro al despertar Música 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 No se puede Música 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 Imposible tapar nuestro sol con un dedo Música 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 ¡Ay, ingrata! Pienso en ti Deambulando por la vida Cuando debo sacar mi herida Pienso en ti Pienso en ti En lo oscuro de la noche Soledad me hace un reproche Y pienso en ti Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Desvelado me levanto Fuiste sueño Fuiste un cuento Pienso en ti Pienso en ti Y otra vez la vida empieza Con café sobre la mesa Pienso en ti Pienso en ti Hace sol y tengo frío De mi situación me río Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti No, 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 no Que si me duele tu adiós Me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós Que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós Y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué Y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Di media vuelta y me fui Di media vuelta y me fui Siempre tan mal educado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Cómo olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Cómo olvidar La timidez del primer beso Tierna y ruborada Y cómo olvidar Tus uñas rasgando Mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio La vida que me dio El destino Amor si lloro Es de alegría Estoy celebrando Amor que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual De qué manera La vida entera Cómo olvidar Cómo olvidar Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio La vida que me dio El destino Amor Amor si lloro Es de alegría Estoy celebrando Amor que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera La vida entera Nos amamos por igual De qué manera De qué manera A mi chata me gusta bailar Se engolote Se engoloteadito compadre Se engoloteadito compadre Se engoloteadito Es por eso que ya trae mojao Su gao Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y que no baile El que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella No habito relevos Compadre No habito relevos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chatita La sienta y me dice Venga se yernito compadre Venga se yernito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Es mal que llena de dudas Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que allá no sufre y sufre Es el sabor de mi nutrico De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras suriana, de tierras surianas vengo De allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser No tiene rienda ni encierro por encima de los codos Soy como quiero ser Sonido de tierras suriana Solo está muy bien Soy como quiero ser Conoción de tierras suriana Los codos y TODO Así como quiero ser Sonido de tierras suriana Sonido de tierras suriana Soy como quiero ser Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferentes, dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contracorrientes, yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Me gusta ser sencillo y natural Me gusta en buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches de golondrina, ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy a verte cada uno Ya me voy a ver el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana, por qué no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches de golondrina, ojitos que estoy amando Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Por si acaso tu orgullo Se acaba y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Yo quiero suplicarte Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Me marcho vida mía Y por si acaso nunca Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana Me llegas a extrañar Y la melancolía Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa Mira Pudiera el caso Pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Me llamas por cobrar Y por si acaso ya Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Regálame una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Protesto la verdad estoy sufriendo hoy Crueldad innecesaria pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas de rojos Protesto la verdad esto no es justo No es justo que tú pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento No es de manera de ti me enamoré soy un iluso No es de manera de ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso sí que aquí te espera No, yo no soy culpable de adorarte así Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo se volvió obsesión Y hoy soy tu adoración y hoy soy tu adorador linda criatura Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tú pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de manera De ti me enamoré soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de manera De ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso sí que aquí te espera Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Voy a salirme de tu vida Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy No por favor no llores Razones de más tú tienes Para andar de presumida Te ha tocado ser bonita Adinerada y querida A mí me tocó quererte Y soportar tus desdeles No te importaron mis males Más te importaron sus bienes El dinero es milagroso Hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Razones de más tú tienes Mi corazón va a olvidarte Pero tus divinos ojos Me sentenciaron a amarte Y así me tocó quererte Y soñar tus lindos labios Yo quiero darles un beso Y en cambio me dan agravios El dinero es milagroso Hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos Y el más grande es mi pobreza Música 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 Música